Así es como Ricardo O'Farrill destapó el lado oscuro de los estandoperos. Ricardo O'Farrill se va contra medio stand-up en México. Todos somos fríos. Escalante, Los Cotorros y varios más que ahorita no va a perder nombres, pero... Por eso no me dejó entrar a la boda, porque sabían que tenía cosas contra cada uno de ustedes, güey. ¡Viva tu mamá mañana que tú morgue! ¡Morgue! Los secretos más oscuros del stand-up fueron ventilados y todo en voz del popular comediante Ricardo O'Farrill, quien sorprendió a propios y ajenos en una transmisión de más de tres horas, en las que despotricó contra ciertos colegas como Mau Nieto, Sofía Niño de Rivera y Daniel Sosa, de quien incluso le advirtió que lo enviaría a la morgue. Con el señor Daniel Sosa, que es el que me... Graben bien porque me... Este fin de semana, la escena de la comedia estuvo de manteles largos, pues el popular Mau Nieto contrajo nupcias con su novia Carla Fernández. Sin embargo, dicho evento fue interrumpido por un controversial encontronazo entre dos populares rostros del Comedy Central, Richie y Daniel Sosa, a quien se le pasaron las copas y no dudó en arremeter contra su compañero. Según el propio Ricardo, ambos llevaban tiempo de enemistad por lo que intentó evadirlo para evitar problemas. Pero a Sosa se le subieron los tragos y no dudó en ir a confrontarlo, según sus palabras. Además de pisotearlo e insultarlo, le aseguró que acabaría con su vida. Tras este zafarrancho, a O'Farrill no le dieron acceso a la tornamesa de la boda, lo que desató su furia y lo llevó a exponer a todos y cada uno de sus compañeros de la industria. Aparentemente, fue Roman Torres, integrante del grupo Matisse, quien le negó rotundamente la entrada y le sugirió que mejor se fuera. Así que, lleno de ira y frustración, decidió hacer un en vivo para quemar a todos sus amiguitos. La controversial transmisión rápidamente alcanzó los 40 mil internautas, quienes notaron a un Ricardo totalmente descontrolado, consumiendo sustancias y exponiendo los detalles más comprometedores de sus compañeros. Es una egocéntrica mentirosa que nos ha hecho daño a muchísimas personas. Mau Nieto no se escapó de la ventilada, pues Ricardito aseguró que el feliz novio junto al mediocre de Sosa le dieron sustancias prohibidas a una joven para burlarse de ella. Según su versión, ni Mau Nieto ni Dani recibieron alguna reprimenda legal, pero a su parecer eran personas despreciables, y con una moral cuestionable que daba mucho de qué pensar. Pero no fueron los únicos a quienes le sacó los trapitos sucios. También reveló que Sofía Niño de Rivera, además de ser la más prepotente de todos, corría el rumor de que le había puesto los cuernos a su marido. Que Sofía escalaba, que era muy sabio en el mundo de la publicidad, que tenía relaciones con personas para escalar. También despotricó en contra del propio Román Torres, y de toda la agrupación Matiz, argumentando que estaban obsesionados con la fama y que no les importa la música, sino únicamente los reflectores. Se aclaran con la mercadotecnia y hacen los productos de sus canciones. Torres, vete a la mierda, güey. Estas contundentes declaraciones causaron estupor entre la gente, pero también entre sus compañeros, pues en la misma transmisión recibió un mensaje de Mau Nieto, donde le daba fuertes advertencias asegurándole que se había echado un alacrán encima. Por ahora las opiniones están divididas. Si bien muchos lo respaldan y concuerdan con su postura, otros consideran que es una persona con serios problemas de neurosis, así como una alta afición a la bebida, por lo que piensan que solo busca llamar la atención a costa de otros, para recuperar su carrera casi extinta. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que Ricardo Farril está perdiendo la cordura? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar... la campanita.